El nombre que mencionaste hace un instante, Jorge Luis Pinto. Yo creo que Jorge Luis Pinto iba engañado. Pensaba que iba a encontrar las mismas condiciones y facilidades que tiene Costa Rica para trabajar. Y un éxito como el que tuvo Costa Rica en el Mundial se debe también a esas condiciones que nunca iba a tener. Lo que pasa es que él llegó y a mí me tocó también un cambio de proceso que había que es necesario. Todavía el señor Pinto puede clasificar para la hexagonal, pero la hexagonal no creo que la pase. Porque ese cambio de proceso no lo han querido hacer. Porque a los técnicos que llevan ahí, ciertos medios se presionan para que lleven tal jugador y todo ese tipo de cosas. Una presión que yo al final no me quise comer. Ese es el problema. Unos medios no se quitan la camiseta. Se olvidan que son periodistas y que no son aficionados. Hay mucho regionalismo. Cuando yo llegué, yo venía de San Pedro Sula, entonces los de Tegucigalpa no me querían. Porque a mí no me puso un dueño de un canal. Entonces no me iba a apoyar nunca. Entonces yo iba con todo en contra. Entonces cuando vas así, pues ya vas perdiendo. Y obviamente, pero eso no me quita lo que uno sabe de fútbol. Y yo se los decía, señores, aquí va, me da quien venga, va a sufrir. Y ahí está el señor Pinto sufriendo. Y como dije, aunque él clasifique para la hexagonal, no la van a pasar. Porque no han hecho ese cambio de generación.